Las esferitas de la esperanza te cambian la vida. Hola amigos de Loto Media, les saluda Malubi. Nos encontramos en la comunidad Arca de Honduras, donde nos hemos movilizado para entregar los víbres recolectados por todos los colaboradores y a la vez compartir con estas lindas personas para llevarles un momento de alegría en esta época tan especial. Más detalles a continuación. Arca de Honduras Arca de Honduras ¡Gracias! Nos encontramos con Rosa Arteaga Ella nos va a explicar la función del Arca de Honduras Arca de Honduras somos comunidades Que trabajamos a favor de las personas con discapacidad Tenemos dos formas de apoyarles Creando hogares y talleres ocupacionales ¿Qué actividades realizan ellos cuando se encuentran en el centro? Hay diferentes manualidades dentro del Arca Hay un taller de producción de mechas de trapeadores De bordados típicos También hay un taller donde se dedica solo lo que es pintura, tarjetas Amigos, nos despedimos muy contentos de haber realizado este voluntariado en el Arca de Honduras Llevarles esperanza y alegría en esta época de Navidad Me despido para Loto Media Te conecta tu suerte en loto.hn Loto te cambia la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!